Mirándote a los ojos, juraría que tienes algo nuevo que contarme Empieza ya a lo que no tengas miedo, quizá para mañana sea tarde Quizá para mañana sea tarde ¿Cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde irés? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntame ¿Por qué he robado un trufo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo ¿Cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde irés? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntame ¿Por qué he robado un trufo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo Arreglate mujer Se te afecta algo bien Y llévate el tiempo libre Y llévate el parado Que no sospeche Que no sospeche que has llorado ¿De dónde iré? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntame 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 ¿Por qué he robado un trufo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo Pregúntame ¿Cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde irés? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntame 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 ¿Por qué he robado un trufo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo Pregúntame ¿Qué es el fiest dude? ¡No ¡Sin ¡No ¡No Pregúntame ¡ jak